¿Sus nombres? Mi nombre es Hugo Enrique Cruz, capitán del equipo, jugador de 5, central. Mi nombre es Jorge Luis Nibar y juego defensa derecha. Ok, cuéntanos un poquito del partido de contratinidad y todo. Bueno, el partido tuvo como se vio, tuvo un poco caliente. Hicimos lo posible de dar un buen resultado, aunque nos salió un resultado negativo, pero bien, para hacer los juegos siempre. Fue un partido divertido, normal, un partido entre dos equipos. Siempre tenemos batallas y un poco duros, ¿verdad? Pero en realidad fue un partido muy divertido. ¿Se podría decir entonces que Trinidad y todo y Dominicana son el clásico de los torneos centroamericanos? Bueno, ahora mismo se vio eso porque ha sido el primer de los hombres y se vio que estuvo candente y el público se motivó mucho también. Bueno, ¿qué significa para ustedes estar participando de este torneo y la posibilidad de clasificar a los juegos panamericanos? Bueno, para nosotros sería un gran sueño, para el deporte dominicano en hockey, que es un deporte no muy conocido allá en el país. O sea, queremos hacer un esfuerzo, a ver si podemos estar para adelante y llevar nuestro deporte a unos panamericanos. Significaría ayuda para el hockey en República Dominicana, como dice mi compañero, que ya es un deporte que no se conoce, casi en Dominicana. Y eso ayudaría a que el deporte se expanda más en la República Dominicana. Cuéntanos un poco cómo se prepararon para estos campeonatos, qué estuvieron haciendo en Dominicana y imagino que algunos jugadores también están jugando en otro lado. Bueno, nosotros tenemos dos jugadores jugando en argentino. Después los otros tenemos la concentración total allá en Dominicana, entrenando fuerte. Venimos trabajando con el nuevo entrenador, Fabián, hace seis meses. Mucho esfuerzo, un ponido, mucho empeño y mucho esfuerzo de entrenamiento. Ok, ¿algo que tengan como fuerte en el equipo dominicano? Disculpa. ¿Alguna característica fuerte del equipo dominicano? Bueno, la característica que tenemos es siempre para adelante, nunca rendimos por nada, ni por ningún resultado, ni nada, siempre para adelante. Bueno, ¿algo que quieran contar del equipo? Veo que están todos muy bien peinaditos. ¿Sabes? Cambia siempre el diseño, que no siempre llevo en la cabeza. No nos da mal los cabellos, hay que variar. Y contento con el juego. ¿Y tienen peluquero, tienen DJ? Cuéntenos un poco de cómo lo vive el equipo dominicano fuera de la cancha. Dos peluqueras, Genillán León y Albán y Amal. Nuestro estilista, que nos ponen así bellos como estamos nosotros. Es un equipo que quiere crecer en realidad, un equipo que viene de abajo. Y quiere crecer en realidad ahora en estos Juegos Centroamericanos. Bueno, aprovechen esta instancia para dejarles saludos a la gente que nos está apoyando desde República Dominicana, a sus familias. Bueno, un saludo a mi familia completa, a mis hijos, a mi madre. Un saludo y a todo el país que nos está apoyando. Sabemos que estamos aquí por ustedes. Un saludo a la República Dominicana, a mi familia, a mi madre en especial y a todos los dominicanos que esperan una medalla de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos.